Buenos días estudiantes de la institución educativa Luis Antonio Escobar, Césimo Bolívar En esta tercera parte vamos a dibujar la ecuación de la parábola La parábola cuya ecuación canónica es de esta forma Y igual a X menos 4 al cuadrado más 2 Aquí el coeficiente de la parábola es 1 Significa que tenemos que buscar el valor de P para que 1 sobre 4P sea igual a 1 En este caso pues al despejar P sería el valor de un cuarto Entonces ubicamos el vértice que está en el punto 4,2 Luego la colocamos en, le definimos como función F de X para que dependa Luego el foco como es nuestro punto P es igual a 1 cuarto Entonces le sumamos al valor 4 posición coma 2 más 1 cuarto Para que me dé ahí, más o menos da 2.3 aproximadamente Y luego la directriz va en el sentido negativo Si aquí le sumó más 1 cuarto Aquí para abajo le da 2 menos 1 cuarto Más o menos 1.75 Esta directriz se simboliza a través de la función G G igual a 2 menos 1 cuarto Luego ubicamos un punto de la parábola C cual les quiera A través de la animación del deslizador Lo denominamos alumno y que varía entre menos 2 hasta 7 Es indiferente la distancia por lo que eso va de menos infinito hasta infinito Luego ubicamos un punto sobre la directriz D Que vaya, que tenga la misma componente X Y luego ubicamos dos deslizadores, vectores Que vayan desde el foco hasta un punto de la parábola Y de la punto de la parábola hacia la directriz Y luego de esa manera entonces se mantiene una relación constante La distancia 4.1 entre BC Y la distancia entre BC Que es 4.1 Entonces estas dos distancias Me van a formar siempre un triángulo isósceles Y le damos animar Y siempre nos va a mantener esa constante Para eso es que la directriz Para determinar de que esa composición se va a mantener constante ¿De acuerdo?